Les sabéis verdaderamente que es un límite, si ustedes pilan... ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Coño, nos está tomando el tiempo de todos nosotros, mano. ¡Pajaro lindo! ¡Zum-Zum, juega vivo! ¡O sea, Aguirre! ¡Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum ¡Pajaro lindo! ¡Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum-Zum- Llegó la Cali Salsa Big Bang, y este que te canta Julio López. No te equiloces, juega a bico. Pájaros lindos. Pájaros lindos. Pájaros lindos. Pájaros lindos. Pájaros lindos. Pájaros lindos. Su, su, su. ¡Chinito! Rompe lo que estás pago. Pájaros lindos. Pájaros lindos. Pájaros lindos. La la liré lolo La 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 Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Pero que avísale a mi contrario que aquí estoy yo Que venga para que aprecie dulce cantar Después no quiero que digan que di la rumba y no lo invité Ven, 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 la rumba te llama Ven, ven, mi rojo, ven Si tu cuerpo está pidiendo mi ritmo que es pura plana La rumba buena te está llamando mi pana Ven, 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 ven que se siente cuando un hombre canta Ven, 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 ven Avísale a mi contrario que yo estoy preparado Y no estoy guillado, esto fue lo que trajo el barco Canta bonito José Aguirre Estamos pateando de cuatro pies No hay pa' nadie Tú querías swing Ven, 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 mi rojo, ven, 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 ven Yo vengo con ritmo sabroso y mi música encendía Ven para que baile, ven para que pruebe Pero no te quedes quieto Saber es lo que tienes